Ahora vamos a sus videos que enviaron a su segmento deportivo. El joven tocando la guitarra es Jorge Aguirre. Aparte de tener talento con las cuerdas, también es un buen futbolista. El joven forma parte de la Revolución Fútbol Club y la está rompiendo, colocándose entre los mejores once en la región en una exhibición juvenil de fútbol de Estados Unidos. El enfoque del programa es para que Aguirre forme parte de una universidad para jugar su deporte amado. Seguimos y aquí están los nuevos campeones del Torneo Mundial de Agarres o Grappling que fue en Atlantic City, Nueva Jersey. Estos peleadores forman parte de la Academia de Artes Marciales Perreira en Reading. El torneo fue el 24 y 25 de abril en el Hotel Showboat. Muchas felicidades. Amigos, si usted tiene fotos o videos deportivos, envíelo a las direcciones en pantalla y posiblemente saldrá en televisión para que toda la región vea su talento. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español. Regresamos.